La gastronomía chiapaneca se encuentra de manteles largos. Gracias a su diversidad y por ser diferente a la de todo México, este 28 de febrero fue reconocida como Patrimonio Cultural de Chiapas. Hoy estamos aquí en Tuxtla celebrando un día histórico para la gastronomía del Estado. Hoy la gastronomía fue decretada como Patrimonio Cultural Estatal en el Congreso y pues esto es algo que nos llena de muchísimo gusto. Estamos muy contentos de que nuestra gastronomía sea patrimonio y que podamos seguir promoviéndola y preservándola. Es algo muy importante, es una gran difusión cultural, nos ayuda a nuestra economía, nos ayuda a tener a nuestro Estado en lo más alto para que así que toda la gente que vengan de otro lado nos vengan y nos visiten y se lleven ese buen sabor de boca. Tenemos una gastronomía por excelencia. Cada pueblo tiene su identidad. Este nombramiento se realizó el 28 de febrero en el Congreso del Estado. Dentro de las personalidades presentes se encontraba María de los Ángeles Ruiz, quien recientemente fue reconocida en Los Pinos por la preparación de uno de los platillos emblemáticos de la frailesca, la cabeza de res horneada. Hemos sido comideros tradicionalistas los que nos hemos concentrado en lo que fue el Complejo de los Pinos. Hicimos lo que fue las recetas de forma colectiva y de forma individual. Yo participé en lo que fue la colectiva, porque era donde yo me dio más el querer estar allí. Pero pues sí, aprendí de mis compañeros y mis compañeros también aprendieron de nosotros. Fue algo muy bonito, fue una experiencia única. La cocinera tradicional comentó que en la entidad existe una gran variedad de recetas para preparar los diversos alimentos que solo aquí se encuentran. Recetas que se han heredado de generación en generación. Cada municipio tiene sus diferentes culturas, diferentes formas de comer, diferentes platillos. En cada rincón de nuestro municipio vas a encontrar algo delicioso. Nuestras recetas han sido de generación en generación. De esta misma manera nos ha permitido que nuestros hijos los saquemos adelante nosotros. Somos mujeres muy trabajadoras las chiapas negras. Finalizó haciendo énfasis en que la gastronomía de Chiapas se debe de enaltecer y promover. Lanzó un comentario hacia quienes prefieren consumir otros alimentos y a quienes aún no la conocen. Nosotros debemos de preservar, de luchar, de darle identidad a cada platillo de cada municipio y de cada estado. Nosotros debemos de seguir luchando por nuestras raíces. Porque realmente nosotros tenemos comida, o sea, nuestra comida es a base de maíz. Es a base de lo que tenemos aquí en la región. Entonces debemos de salvaguardar todos nuestros ingredientes. Nuestros ingredientes son de aquí, de lo que es nuestro estado, de lo que es nuestro México, nuestro México colorido. Pues todo el que venga a visitarnos a Chiapas, que venga y va a ver que no se va a llevar un mal sabor de boca. Sino al contrario, un buen sabor de boca y va a salir pregonando, pues nuestra comida es la mejor que tenemos. Para alerta Chiapas, Eric Chandomín.